La base, base fuerte, es una base que se hidrópide totalmente, por ejemplo el hidróxido sólido, aquí se llama que azupeo era constante y ajo también, entonces la reacción es igual, porque no se pone el agua, hidróxido de sodio, da sodio y óseo. Ahora, en el inicio, luego la reacción c de estos equilibrios, en el equilibrio, tú tienes cero de estos, de estos tienes cero de estos, ¿por qué? porque ajo vale 1, normalmente sería c por 1 menos a, c por ajo y c por ajo, pero como ajo vale 1, 1 menos 1 es cero, queda cero aquí, 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 queda cero aquí. Y el aire se sigue igual, en una disolución pone 0,2 molar de hidróxido de sodio. Calcula la concentración de OH- y FOH. Se trata igual, coge, se pone en tu reacción, el óseo de sodio, da de un sodio y óseo menos. En el inicio, inicio, equilibrio. En el inicio, tengo una concentración de 0,2, esto no tengo nada, no tengo nada, como se dice totalmente, en el equilibrio tengo cero esto, 0,2 menos y 0,2 menos. Con lo cual, la concentración de OH- es 0,2 menos el logaritmo de la concentración de OH-. Con 12. POH sería menos logaritmo de 0,1 menos logaritmo de 0,1 menos logaritmo de 0,1 menos logaritmo de 0,1 menos. El pH es el 14 menos el pH. Y que sería el 13,3, sería muy básico. Porque, como te he puesto antes, 0,14, el pH, aquí es muy ácida, aquí es muy básica. Mirad el 13,3, el pH es muy básico. Ya, 10,3, el He puesto antes, y 59, Gracias. Gracias.